¿Qué siente ahora que ya pasaron seis meses del terremoto? Bueno, yo por lo menos estoy más que contenta porque estoy levantando mi casa, ya le falta apoyito. Con alto esfuerzo sí, con alto esfuerzo, porque me la he llorado alto, todo esto, todo este problema que hubo. Y qué, a ver, cuénteme, ¿qué recuerda del día del terremoto? Ay, no, es pura angustia, pura angustia yo, es pura angustia, pura pena, porque mi casa se cayó, la parte que quedó para la municipalidad y todo el resto cayó, o sea, para mí fue terrible. Cuénteme cómo fue. Ay, no, ya sabes que como que yo borré esa imagen, borré esa imagen porque es muy dolorosa, muy dolorosa. Para nosotros fue muy dolorosa de ver de que habíamos quedado sin casa, vivir todo el tiempo en esta casa y haber quedado sin casa. ¿Qué más perdió además de la casa? Bueno, son enseres que se perdieron, como unos muebles que perdí, los equipos, una tele que se perdió, y cosas, ropa que quedó toda sucia porque el adobe cayó y quedó todo sucio. Eso, pero gracias a Dios, le digo, ya estoy levantando mi casa y ya creo que en un tiempo más voy a tenerla. ¿Cómo se ha portado la gente con respecto a la ayuda? Bueno, yo he conseguido ayuda, pero por otro lado. ¿Quién le ha ayudado? A mí, mire, la media agua que tengo acá yo, me la dio un, ¿cuánto se llama? Ay, ¿cómo se llama? Bueno, después, como dos semanas vinieron a dejar esa media agua, que fue como estos niños que andaban, un techo para Chile. Ellos me la vinieron a dejar como dos semanas después del terremoto, pues nosotros estábamos durmiendo en Calpa. Estábamos aquí durmiendo en Calpa, había niños chicos, se enfermó un niño aquí, entonces ya empezamos a repartirnos para todos lados. Para todos lados empezamos, incluso todavía andamos repartidos. ¿Fue difícil dormir en Calpa? Muy difícil, muy difícil. Yo era la primera vez que dormía en Calpa, primera vez, porque yo tres terremotos con este y nunca había vivido en Calpa. Terrible, terrible vivir en Calpa. Terrible porque imagina estar durmiendo en el suelo, incómodo, incómodo. Para nosotros fue terrible, yo creo que yo de repente borro esa imagen del terremoto porque, bueno, hay que seguir adelante. No los que a otros, hay que seguir adelante. Con la naturaleza no se puede nada. ¿Pero qué pensamiento se le viene cuando se acuerda el terremoto? Ay, no, es terrible, es terrible porque me quedé con pánico, con pánico. Yo siento un temblor ahora y salgo sobre el abismo corriendo. O sea, para mí era a cada mundo, para mí fue a cada mundo. Yo pensé de que nos moríamos todos. ¿Se acuerda si alcanzó a salir de su casa ese día? Sí, 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 alcancé. Estábamos todos aquí en el patio. Yo miré y estábamos todos aquí en el patio, estaban mis nietos, estaban todos mis hijos acá y yo dije, bueno, si morimos nos van a encontrar a todos en el patio porque quedamos todos allí. Yo dije, nos van a encontrar a todos allí porque para mí eso fue a cada mundo. ¿Y ahora cómo mira el futuro? Ahora yo ya estoy mejor, o sea, claro, igual la lloro porque me ha costado levantarme en mi casa. De hecho, ahora la veo medio emocionada incluso. Sí, igual, o sea, igual me emociona ver la casa, cómo está. De ver que era puro escombro y de ver ahora cómo tengo la casa, nos ha costado alto porque a todos nos ha costado, le digo, o sea, yo creo que a todos nos ha salido llanto levantar la casa porque empezar de comprar de un clavo para arriba, nos ha costado un montón levantar la casa. Pero gracias a Dios ya, yo tengo bien levantar mi casa y yo creo que ya estemea a lo mejor, posiblemente pueda estar acá. Porque yo incluso, imagínense, acá tengo el comedor con la cocina, estoy al frente en una casita que me pasaron que está en malas condiciones, pero ¿dónde dormía? Entonces ya tengo mi dormitorio y mis cosas amontonadas, entonces me llevo de allá para acá, de aquí para allá, porque no tengo las comodidades que tenía antes. Es muy difícil vivir así, muy difícil. Imagínense sin tener agua, no poder hacer la vida que uno llevaba antes, porque seis meses es terrible, terrible. O sea, para mí fue, yo lloraba todos los días, lloraba en la noche, no podía dormir, pero bueno, yo dije con la voluntad de uno y con la ayuda de Dios, nosotros hemos podido salir adelante. Mucho ánimo, mucho ánimo y siga adelante vos. No, igual, o sea, yo ahora le digo, yo estoy más que contenta de ver mi casa ahora, ya ayer era una cosa, una alegría, que me dio de ver en las condiciones que yo tengo en la casa. Nos ha costado harto, le digo, porque igual tenemos que estar haciendo por ahí a ese bachita para comprar clavos. Entre todos mis hijos hacimos bachita para comprar clavos. Porque igual usted sabe que las cosas, todos los materiales se fueron a las nubes, carísimo, carísimo. Entonces igual hemos tenido que comprar caletas de cosas nosotros, pero yo le digo, yo creo que este mes nosotros vamos a estar acá. Gracias. 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 Gracias.